Adolfo Rivera es un ingeniero mecánico con algo más de 70 años y dos obsesiones que le acompañan desde la niñez, fabricar aeronaves y volarlas. Había un club de aviación en los años 50 y tanto, y me apasioné por ello, vivía cerca del aeropuerto y siempre me llamaron la atención, iba a visitar el aeropuerto para ver los aviones, incluso tenía un pariente de mi padre que era técnico de estos aviones y piloto también. Sin experiencia alguna como piloto, en 1976 elevó a las alturas su primer prototipo, un planeador con las alas forradas de papel porque, según cuenta, había dificultades para encontrar tela. Uno siempre ha querido avanzar y tiene un sueño, ¿no? He construido algunos planeadores y aviones ultraligeros por una sola persona. Pero yo quería ser uno que pudiera servir para la instrucción, pero bueno, esto es un avión experimental de dos plazas. A partir de este modelo se podrán fabricar otros que reciban una certificación para hacer este tipo de trabajo. De avión escuela, para volar varias personas y poder insertarlos en la economía del país, que es también uno de los sueños que me gustaría que se cumplieran. Guarda periódicos y fotos como testimonio de su pasión, que encontró incluso inspiración en el cine soviético, aunque su principal apoyo ha sido Teresita, quien la acompaña por cielos y tierra hace casi 50 años. Cuando yo lo conocí, que fui a su casa, yo vivía en Trinidad, y en ese esfuerzo. Cuando llegué a su casa, miro así en el patio, y tenía allí como un esqueleto de avión y unas cosas de avión, y la madre me dijo, mira, a él lo que le encanta es la aviación. Y yo dije, ay, estoy perdida, pero bueno, continúen, continúen ahí, y aquí estamos. No fue hasta 2012 cuando este profesor universitario decidió emprender su más ambicioso proyecto. Alojado en los bajos de un edificio vecinal en el barrio habanero de Miramar, su garaje podría ser como cualquier otro. Pero en vez de un automóvil, dentro hay un avión biplaza de motor Rotax 582 casi listo para volar, fabricado de forma artesanal con madera cubana. Él está diseñado para que porte el tanque en la sala, de 22 litros cada uno, 44 litros en la sala, más este aquí. Así que yo podría hacer travesías hasta de más lejos. Esto con esos tres tanques, pues bueno, imagínate, que me daría por tres horas, volando a 100 kilómetros por hora, son 300 kilómetros más. Las dificultades van y vienen. El bloqueo de Estados Unidos, la escasez de materiales y las trabas burocráticas ponen su parte. A algunos se les ha parecido una locura, pero con la ayuda de la Federación de Aviación Deportiva y el Club de Aviación, el proyecto tomó forma y ahora solo están a la espera de las pruebas de vuelo para acabar de certificar el avión. La construcción experimental, que es lo que estamos haciendo, tiene una serie de normas, tanto de seguridad como de lo que tienes que cumplir. Ya vio que la madera, no puede ser cualquier madera, establecido por la aviación, la Dirección de Ingeniería de la Aviación Civil. Para llegar a que el avión vuele, hay que cumplir todo este proceso, todo lo que le hemos explicado que se ha ido haciendo, los chequeos. Ahora estamos esperando por el chequeo final para poderlo forrar y ya después el chequeo de las pruebas de vuelo. El avión de Adolfo se ha construido siguiendo todas las reglamentaciones de la aeronáutica civil. Ha tenido siempre el monitoreo del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, de los compañeros de la Dirección de Ingeniería de Aeronáutica, que no es un monitoreo sencillo, es exigente, es riguroso. Ellos saben lo que hacen, son personas muy preparadas también. No sabe a ciencia cierta cuándo empezará a volar, pero no desespera. Sabe que más pronto que tarde verá su sueño surcar el cielo cubano. Orlando Herrera y Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.